Aunque yo te quiera, no voy a buscarte Y si tu me buscas, que llore cobarde Que ya no voy a estar para ti, esta noche me puse pa' mi Aunque toque, no voy a salir, ya no vuelvo, no te quiero aquí Ya no quiero excusas, me rompiste el alma Ya no te contesto, ninguna llamada Ey mami, lo acepto, que me gustas mucho Ese pelo lacio y tu cuerpo chulo, pero no mi reina Ya no soy el mismo, tengo tres amigas que me quieren chilo Me gusta cuando baila, así, se sube la falda Pa' mi, me gusta mexicana, pa' ti Me gusta colombiana, por ti Me gusta cuando baila, así, se sube la falda Pa' mi, me gusta mexicana, pa' ti Me gusta colombiana Aunque yo te quiera, no voy a buscarte Y si tu me buscas, que llore cobarde Que ya no voy a estar para ti, esta noche me puse pa' mi Aunque toque, no voy a salir, ya no vuelvo, no te quiero aquí Para mañana no voy a estar, lo siento mucho, ha llegado el final Me parece estúpido, pero es real, el amor no se puede comprar Y ya no estarás en mi habitación, ya no romperás Más mi corazón, pídeme perdón, dame la razón Que se acabe pronto y lárgate mi amor Aunque yo te quiera, no voy a buscarte Y si tu me buscas, que llore cobarde Que ya no voy a estar para ti, esta noche me puse pa' mi Aunque toque, no voy a salir, ya no vuelvo, no te quiero aquí Aunque yo te quiera, no voy a buscarte Porque para ti, siempre fui la mala H.I.R. es Zebro, el capitán del par Y Janet Guadalupe, la voz angelical, la ley del tono Y Janet Guadalupe, la voz angelical, la ley del tono Y Janet Guadalupe, la voz angelical, la ley del tono Y Janet Guadalupe, la voz angelical, la ley del tono